de ti, de tu mirada encantadora El sábado extraordinario Una de las promesas de la música bachata Yanko Santos Estoy enamorado Oye, qué lindo This is Yanko, baby Yeah, muy lleno Dice así Como se le dice a un corazón Que no ame a la mujer más bella que hay sobre la tierra Decirle que no tiene la razón Es como apagar de un solo golpe en las estrellas Desde que te vi me enamoré Y supe que vendrías a cambiar mi vida entera Tú eres la princesa que soñé Pero de qué me sirve amar a una mujer agena Dice Quisiera besarte pero no me atrevo El amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Me duele en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un cobarde You know Ya, ya Dice cinco, baby Mi amor Esta canción es para ti You know You see Ya Tú pones mi mundo al revés Camino por las calles, ando solo todo el día Estoy entre la espada y la pared Y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida Quisiera besarte pero no me atrevo El amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Me duele en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un cobarde Oye, qué lindo Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido Sentir lo que siento Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Me duele en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llegue el momento de hablarte Me vuelvo un cobarde Me vuelvo un cobarde ¡Chino! ¡Dice Cienco, baby! ¡Ragado de ti, mi amor! Estamos en la posición número uno en los charles ¡Dice así! ¡Ay, cómo mandada por Dios! Así llegaste tú en mi vida sin avisar Yo no esperaba tanto quién iba a imaginar Que un hombre como yo por fin se iba a enamorar Y ahora el momento llegó Quiero que mis canciones solo hablen de ti Quiero mil bendiciones para mí y para mí Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir Ya lo verás Se pasen los siglos, los milenios Lo que necesito es tiempo Para enamorarte como yo me siento enamorado Que te mueras por besarme Como yo me muero por besar tus labios Dice Estoy enamorado, tragado de ti De tu mirada encantadora Ahí no sé qué, que me emociona Que me vuelve loco ¡Ay, amor! Estoy enamorado, tragado de ti Sabrosa es que vivo llora Ahí con la mujer que me emociona Que me vuelve loco Si es de salir yo salgo con mi novia Si es de beberme la suego con ella Si es de viajar la llevo a las estrellas Todo lo que sea yo lo hago por mi novia Estoy enamorado, tragado de ti De tu mirada encantadora Ahí no sé qué, que me emociona Que me vuelve loco ¡Oye, querida! ¡Qué rica! ¡Vala, vala ahí! ¡Ya, ya! Dice ¡Oye! ¡Ya! ¡Pa, pa, pa! Dice ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Cuando amanecer junto a ti Es como cuando un niño nacido es su mamá La emoción tan grande me da ganas llorar Porque gracias a ti encontré la felicidad Cuando estoy lejos de ti Es como no existir en este mundo quizás El no poder besarte y no poderte abrazar Me llena de nostalgia y solo pienso en llamar Y decirte que Todos esos minutos y segundos que no te tengo a mi lado Algún día tendrán su recompensa Porque hemos asociado En lo bueno y en lo malo Porque así como me amas Yo te amo Estoy enamorado, tragado de ti De tu mirada encantadora Ay, Dios no sé qué Que me emociona Que me vuelve loco Ay, amor Estoy enamorado, tragado de ti Sabroso es que vivo ya ahora Ay, con la mujer que me emociona Que me vuelve loco Si es de salir yo salgo con mi novia Si es de beberme la suego con ella Si es de viajar la llevo a las estrellas Todo lo que sea Yo lo hago por mi novia Estoy enamorado, tragado de ti De tu mirada encantadora Ay, Dios no sé qué Que me emociona Que me vuelve loco Ay, Dios no sé qué